hola a todos muy buenas tardes digo buenas tardes porque estoy grabando por la tarde ya ha llegado el pedido de change lo que faltaba de change del vídeo pasado pues ha llegado y digo voy a grabarlo ya para que las que se tienen que llevar sus cosas se las lleven venga vamos a empezar esto creo que es de loli que una amiga de mi hija mayor y además es una de mis fans así que loli no se pierde un vídeo mío bueno pues vamos a ver lo que es esto lo voy a abrir fue un cordón un cordón aquí viene esto para engancharlo y viene aquí una cosita de plástico que no sé si será para meterlo ahí no sé si será para el móvil cuando ponga los precios miraré lo que es bueno puesto yo creo que es de loli vamos a meterse en su bolsita aunque haga ruido perdona el ruido pero y esto es un cable tipo se pone no lo voy a abrir lo voy a enseñar así trae por aquí el usb hoy lo he dicho bien no y por aquí pues a donde lo enchufe en la tablet teléfono el ordenador yo que sé donde sea ya se la puede llevar su dueña ahora seguimos por la maría maría se ha comprado esto que me voy a traer las gafas porque no veo ya estoy aquí con mi casa esto es mate ayude a un labial líquido pero está muy bien cerradito y como no es mío ni de mis hijas ni de mis sobrinas es de una amiga de mi alba pues no perdona pero no lo voy a abrir es de chelan creo que se dice pues maría se ha pedido un labial se ha pedido tres bolsas de gomillas mira son gomillas de esa chiquitilla esta es negra y estas dos asciende colorines viene amarillo celeste rosa lila está graciosa pues dos bolsitas de esta y dos de esta mueve maría donde va a poner tantas gomillas a mía por esto de maría se ha pedido esto esto hace boquetes los cinturones y eso puesto se la ha pedido ella aquí no dice nada porque lo dice en chino nueve por cada bueno con un abreboquete o abro jale o como se diga y ahora ya tres prendas me voy a quitar las gafas dios no ve la que día día y me la voy a poner aquí por si me hace otra vez me he quitado esto y ya no me lo he puesto el micrófono que me mueve porque por culpa del cable del micrófono se me caía el trípode grande ahora estoy grabando con el chiquito venga vamos una bolsita y esto qué mira qué cosa más mona de braguita y además que suave hace como una rayita veis pues vienen una pila vienen en color cardera en salmón en blanca en gris hay alguien por ahí andando en verde y en rosa seis braguita pues perfecto vamos a metérsela en su bolsa yo lo enseño todo esto creo que es un jersey así un top escogido al cuello cortito no ve como lo cojo porque no puedo cortito tiene unos flequitos ahí muy gracioso abajo y por la parte de atrás nido de abeja y en la talla l muy gracioso muy mono y la tela no es de esta finilla finilla está muy bien muy bien muy mono y maría que creo que eso también es de maría porque me la he hecho montoncitos esto de aquí que vienen otra bolsita de estas bolsitas están más bien para guardar cosas están muy bien ay qué mono es un pantalón no lo he enseñado mira es una farda es una farda pantalón buenísima a mí me gustan mucho las fardas pantalón por aquí qué bueno y el color muy bonito y en la talla y también la tela no es gordita pero tampoco es de esta finilla finilla muy bien y ahora vamos voy a dejarlo aquí los montoncitos como ella me la ha hecho de cada una otra cosita en una bolsa esta es una camiseta qué pone yo qué sé yo no sé lo que pone ahí así es larguita una camiseta normal pero con buen punto muy buen punto puntito muy bueno y muy suave y en la xl vamos a doblarla esta camiseta creo que me ha dicho que es para el novio y ahora vamos a seguir mi sobrina esta prenda en una bolsita esta prenda en una bolsita y aquí trae un volante de tela perfora ay qué bonito me lo voy a poner me lo voy a poner yo ay buenísimo 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 también esto no es finillo del todo y la tela pues una tela perfora y la talla y la talla vamos a ver si viene por aquí aquí está la s muy bonito vamos a metérselo aquí lo que no veo es lo de mi grande también se ha pedido esto verde esto que otro camiseta mira mira qué mono con un tirante nada más cortita cortita de color verde ya veis y aquí mira lleva uno dos y tres volantes que moderna son esta gente y la talla será la s si la s es que no lo enseño porque viene tan chico ahí la s vamos a ponérselo bien ya estaba diciendo hoy que cuando venía que grabara el vídeo que venía a recogerlo claro están locas por porque llegue sus cosas mira unos auriculares os lo voy a abrir porque esto es de mis chicas pero la grande se ha cogido los mismos porque me la enseñaron y se la ha puesto con el teléfono y dice mamá mira esto suena muy bien no hija pues muy bien vamos a ver si abro la cajita pro 4 pone y en el papelito viene la cajita y el cargado el cargado pues de esto lo que ahora 30 y así en la cajita vamos a abrir esta a ver si me lo puedo yo cargar y es lo único que me hace falta a mí ah no por aquí mira y aquí está el otro claro porque tiene dos oreas pues mi grande estaba diciendo se escucha muy bien pues ya está para cuando la chica llegue se lo pondré en su cuarto para que cuando llegue lo vea 1 auriculares deciros que os estaré dejando aquí los precios pero en la cajita de información que está aquí debajo del título la flechita la v esta que hay aquí la abrí y ahí tendréis cada cosa como se llama vale que más que más que más que más que más toque morandi vamos a ver esto es de las chicas y estos son unas láminas que ella me dijo mira porque me le dije un día tiene los marcos de la foto ahí sin foto ya lleva eso ahí una pila de tiempo estas son otras y digo qué bonitos están los marcos ahí en la estantería sin nada esto no sé para qué y estas son otras y dice no me he pedido en cheis unas láminas para ponerlas digo anda si japon le arco porque están los cuadros ahí con el papel de del ikea que pone unos nombres digo está buenísimos y no vaya a creer que eso lleva dos días loca por que le pusieran la estantería porque le comprarán los marcos y los marcos sin una triste foto por ahora que le ponga esto y se quedan muy bien esto que esto parece lo mismo la talla s yo como lo estoy viendo yo me creo que ustedes lo estáis viendo una bolsita yo creo que lo mismo que la prima mira la talla s veremos a ver mi lara mi lara está más canilla que lo mismo lo mismo tiene aquí como un nudo aquí tiene un bocado dado y el volantito de la tela es de florecita de la tela esta perfora lo mismo y la talla s pues han pedido las dos lo mismo pues voy a hay aquí hay una cosa de la arba que la ha dejado aquí se la ha probado y la ha dejado aquí vamos a ponerla bien es una chaquetilla la voy a cerrar para que la veáis mejor mira es una chaquetita estampada y negra las mangas tiene un puñito manga larga de esta ranga el cuello parece de pico no no es redondito con su cremallera cortita y por detrás también es lo mismo estampada y tiene un estampado muy mono y no es de mala calidad tiene un punto por aquí es gordito tiene un punto bueno no os digo yo que a todo el mundo le vienen las cosas bonitas y buenas menos a mí por eso no me compro ropa y la talla es la L está muy graciosa se la he visto puesta antes y está muy graciosa y voy a ir al cuarto a que me de lo que ella se ha comprado me la había dejado aquí en el salón y yo no lo había visto no veas cualquiera esta camiseta también cortita sin con esto es animal print no o no esto parece bueno pues cortita con el cuello redondo esto es de licra la manga larga y por detrás por lo mismo tiene como brillito y esto estira si es la talla la talla la talla la talla donde esta talla me lo voy a poner difícil es la L la L la talla L por esta camiseta le echo fotos con la camiseta y con con la… con la chaqueta también no sé si con algo más cortándole la cabeza mi hija eso hacía falta cortarle la cabeza Pondré las fotos por aquí ¿Qué más? Ah, y esto Sí, con esto también le he hecho fotos Esto es otro Otro Texto cortito Mirad, qué mono, ¿eh? ¿Verdad? Es de punto Muy suavito ¿Veis? Hace como si fuera Un corpiño Aquí Esto, la parte del pecho es fruncida De tirantita Y la parte de aquí es Así lisa Y ya veis, cortito Y le queda más mono La talla La talla L También Ahí Y ahora ya de ropa Se ha terminado Se ha comprado Esta carcasa Para el móvil Esto está más rayado Ah, no, que le tiene que quitar papel Calla, calla Qué cateta Que le tiene que quitar papel Dora Ay, Dios mío No, que no me pasa a mí Otra más En mora Ah, esta trae un colgandero Vamos a ver Este vídeo está saliendo mejor que el pasado No he tirado nada No he destrozado nada Mira Es mora Es moradita Mira, es muy mona Y con esto Pues yo no sé Se pone de alguna manera Que se cuelga Muy mona Su teléfono es así Es moradito Muy mona Qué bien me estoy cortando hoy Y ahora bisutería Se ha comprado 72 Pares de pendiente de Darito Os lo voy a sacar Qué pone aquí Qué no Qué está en chino Uy, los pelos Estoy chorreando Donde me veis Me noto decaer Por todo esto Es sudor Qué pecha Qué pecha Tengo de verano De verdad Mira Así en severa Mejor Una pila de arete Labradito Con piedrecita Con perlita Cuántos traen Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis pares Darete Esto aquí Esto es una gargantilla Como yo veo tanto Y los plásticos Esto es una gargantilla doble Uno es un cordoncito A ver si la puedo poner bien Ahora Una es un cordoncito Este es el cordoncito Y esto que es Una serpiente Mira Una serpiente Sí, sí Una serpiente Pues ya está Por un lado Por otro lado Otra cadena Esta trae tres Mira Esta es del labone Esta otra Labradita Y la más larga Trae como un anillito Ahí lo tenéis Pues esta Otra cadena Esta la tengo que sacar Si no, no veo lo que es También doble cadena Vamos a ver si la puedo coger Esta es más cortita Las dos Y ahí Con un redondelito Y ahí la tenéis Hundirá la niña Con tantas cadenas Y esto Pues será otra Ah, esto por aquí Tenía que haber puesto Más Más bajo Para que lo hubierais visto mejor Pero no me he dado cuenta Esto como es Esto está liado Uy, yo esto no lo toco Mira Son varias cadenas Una, dos, tres Yo esto no lo toco Me lo vaya a cargar Y trae Como medallita Una trae Un corazón Que es lo único que he visto Una trae Una herradura Una luna Un corazón Y una estrella Una herradura Pues será Os la voy a poner Para enseñaros Mirad Esa es una herradura ¿Verdad? Es que la pongo aquí Y se ve poco Esa es un corazón Y estas dos Una luna Y una estrella Ahora No, ahora tampoco Ahora Una luna Una estrella Una Cuatro Cuatro trae Y esto es todo Esta vez Si lo he hecho Lo he hecho Lo he hecho Bien Poquito tiempo Muy bien Bien Estás aprendiendo Bueno pues Por nada Que nos vemos En el próximo vídeo ¿No? Os habéis suscrito Como yo Pasé lista Y haya alguien Sin suscribirse Vamos a tenerla Venga Muchísimas gracias A todos Los comentarios Que me hacéis Ay que ilusión Me hace Sabéis que os contesto A todas Más tarde O más temprano Os contesto A todas Así que Seguimos Que a mí me gusta Hablar con ustedes Aunque sea Por eso Por escrito Que muchísimas gracias A todas Y muchos besos Que no me cansaré De decirlo A todos ustedes Chao Que no me cansaré Sonido ¿No? Gracias.